Dos esfuerzos importantes, las buenas noticias del Colo-Colo antes del Superclásico. El técnico Gustavo Quinteros confirmó las novedades del Colo-Colo antes del Superclásico contra la Universidad de Chile. Atención, hinchada del Colo-Colo. Manténganse al tanto de todas las noticias de su equipo favorito. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campana de notificaciones para no perder ningún detalle de las últimas informaciones del cacique. Buenas noticias para el Colo-Colo, y específicamente para Gustavo Quinteros, ya que a pocas jornadas del esperado Superclásico frente a la Universidad de Chile, los blancos recuperaron a dos jugadores para el partido. Sí, fue confirmado por el propio DT, que en una conferencia de prensa dijo, Maximiliano Falcón y Eric Wienberg pudieron entrenar bien hoy. Estamos felices porque recuperamos a dos jugadores importantes en la defensa. Mañana tendremos el último entrenamiento y decidiremos el equipo titular para el domingo. Si eres hincha del Colo-Colo, deja tu like para mostrar que estás siguiendo y valorando nuestro contenido. Comparte con tus amigos y ayuda a difundir las novedades de los albos. Sobre la posible titularidad de Leonardo Gil, Quinteros reconoció que es una opción muy buena, recordando que es un jugador que tiene mucha voluntad de presionar y recuperar balones. Sus características pueden ser importantes. Ahora, Colo-Colino, quiero saber qué opinas sobre el regreso de estos jugadores. ¿En tu opinión, Quinteros debería experimentar formar una nueva dupla de defensa? Deja tu comentario abajo y mantente atento al próximo vídeo. Gracias.